¡Qué lindo es Maranuda! ¡Qué lindo es Maranuda! ¡Qué lindo es Maranuda! Bien, conversamos con el señor Melvin López, quien es coordinador de la Secretaría Técnica del Comando COVID Provincial. Coméntanos qué acciones o qué medidas y protocolos se han tomado para este traslado humanitario de qué personas y de qué lugares han venido. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias por la oportunidad. Hoy día, bueno, a estas horas de la madrugada ya prácticamente, el bus ha salido ya el día de ayer viernes a las 5 de la tarde aproximadamente. Son 28 personas que han arribado a la ciudad de Quillabamba, personas que han sido trasladadas por el gobierno regional desde la ciudad de Ica hasta la ciudad de Cusco, quienes han cumplido un periodo de 14 días de cuarentena y antes de abordar el bus han pasado la prueba de descarte COVID, la prueba rápida que denominamos comúnmente, ¿no? Entonces, en esta oportunidad son personas que han llegado y son de diferentes distritos como Echarati, Vilcabamba, Santa Teresa, Santana y otros, ¿no? Entonces, ¿qué es la recomendación que se viene a brindar a las personas que han llegado acá? Bueno, a través de las coordinaciones que tenemos en la municipalidad, el comando de apoyo COVID, el doctor Richard Berrios está a cargo del registro de personas, quien él ha registrado a cada persona con sus números de teléfonos, para hacerles un monitoreo y que ellos puedan cumplir la cuarentena domiciliaria por un periodo de por lo menos 15 días. Sabemos que acá en el terminal COVID también tenemos personas que están cumpliendo la cuarentena. ¿Cuántas personas vienen cumpliendo esta cuarentena? A la fecha hay nueve personas. También dentro del grupo se encuentran personas que han viajado desde la ciudad de Lima, que llegaron la semana pasada, ¿no? Sabemos, entendemos muy bien que Lima ya está en una fase 4 actualmente, entonces, lo único que recomendamos a los señores que han llegado es que mantengan una cuarentena domiciliaria, porque la situación es bastante preocupante en estos momentos. ¿El apoyo que se viene brindando viene siendo cubierto en su totalidad por la monedad de la Comisión? Sí, efectivamente, nuestro señor alcalde, licenciado Hernández de la Torre, en el compromiso que tiene, viene cumpliendo diferentes traslados, ¿no? Este ya sería el traslado número 5, desde la ciudad del Cusco a la ciudad de Quillabamba, ¿no? En esta oportunidad, a través de la empresa de transporte Selva Sur, está cubriéndose todos los gastos del traslado humanitario y así como para la recepción se ha preparado una pequeña cena, porque entendemos que ellos, desde el almuerzo, no han podido ingerir ningún tipo de alimento por el cumplimiento de los protocolos que deben hacer sin ninguna parada en todo el tramo. ¿A las personas que viven en el distrito de Santana van a ser trasladadas posteriormente a su domicilio? Sí, efectivamente, ya las camionetas están esperando para que los puedan trasladar hasta sus domicilios en los diferentes puntos de la ciudad. A ver, es que esas personas ya pasaron su cuarentena y tienen su descarta de COVID para la mayor cantidad de la población. Precisamente, ¿no? Como ya dijimos, es que ya ellos ya tienen la prueba de descarta de COVID, vale decir que están limpios, ¿no? Pero, sin embargo, sabemos que vienen de la ciudad de Lima, que actualmente está en la fase 4, y ellos les recomendamos que hagan una cuarentena domiciliaria. Quedad aquí, si tú piensas volver a los brazos de un querer, un consejo yo te voy a dar. Y si burla no más, y si burla no más, es mejor que una prueba de amor. Y si burla no más, y si burla no más, es mejor que una prueba de amor.